Todos alguna vez hemos fantaseado en robar un banco, ya sea en broma o en algún sueño. Bueno, pues hubo una persona que un día muy aburrido se preguntó, ¿se podrá robar un banco sin lastimar a la gente? Dejando con mazaña uno de los robos más importantes, no solo de su país, sino del mundo. ¡Esto es el robo del ciclo! Todo comienza con Fernando, un artista dedicado a la pintura, y además de su gusto a las plantas exóticas. Un hombre como cualquiera de nosotros, hasta que una noche mientras caminaba muy aburrido por la calle, persigue su porro siendo arrastrado por el agua de la lluvia hasta el drenaje. Pero en ese momento algo dentro de él se iluminó, y se le ocurre una idea. Así que se va caminando por cada desagüe hasta llegar al fin de la alcantarilla, por lo que va con su amigo, el marciano, un ingeniero muy listo a decirle su idea, pero aunque le parece estúpida, sabe bien que él no lo es, así que decide ayudarlo. Pero necesitaría de maquinaria, por lo que tendría que buscar a un inversor, y preguntando a un conocido, le da el dato de un tipo. Pero si te puedo ayudar, cuenta conmigo. No solo un inversor, sino un hombre que se dedica a robar, un profesional de las mentiras y el engaño, pero al contactarlo no dice aceptar. Pido perdón si en algún momento te molesté. Ya que él trabaja solo. No te metas conmigo pelotudo. Pero su amigo al recomendar a Fernando, decide darle una oportunidad. Así que al encontrarse, Fernando para convencerlo, le dice que sabe cuál es su mayor problema por el cual lo meten a la cárcel. A ver, ilustrame por favor. Porque robas de a poco, y se te proponga un solo atraco. El más importante de tu vida. Pero antes de que decidas quiero mostrarte algo. Así que lo lleva cerca al banco, y lanza una pequeña cuerda por la alcantarilla. Estamos a 18 metros de ser millonarios. Así que en su departamento comienzan a explicarle todos los puntos que deben evitar en el banco. Como los sensores de movimiento. Pero ahora sí que tenemos que entrar al banco con bolsas de dormir, así disfrazados. Sí. Sí. Aunque Mario, seguía sin estar seguro de su plan. Ya que uno sabía cómo abrirían la bóveda. Pero Fernando, le dice que antes de eso, deberían conseguir los planos del banco. Así que con ayuda de sus compañeros, logran hacer cálculos del tamaño del túnel. Y la distancia correcta para que llegue a un cuarto que estaba debajo del banco. Pero para ese trabajo, necesitarían de más gente. Luego de varias semanas comenzando a hacer el túnel. Ya con 7 metros hechos, hay un pequeño derrumbe. Lo que le esmaló el taladro. Esto te ha hecho mierda. Pero al pedir uno de nuevo, Mario le pregunta a Fernando si ya sabía cómo abriría la bóveda. Y con la verdad, le dice que aún no sabe hasta ahora cómo lo hará. Mario molesto le dice que esto se acabó. Y ya no va a financiar nada. Y se va. Fernando, mientras trataba de despejarse viendo las estrellas, tiene una revelación. Pensamos que están, pero ya no están. Así que va corriendo al departamento de Mario, y le dice que lo tiene todo resuelto. A ver qué es. En los bancos, existen dos sistemas de seguridad diferentes. Uno para los robos express, y otro para los robos de bóveda. Pero hasta ahora, nadie había intentado robar las dos a la vez. Boquete y robo express. El plan es simple. Nosotros vamos a entrar a robar como un robo express. Algo rutinario que la policía pensará que podría encargarse. Y mientras eso pasaba, la bóveda aún estaría abierta. Ya que todavía estaría en horario de detención. Pero al momento que la policía piense que vamos a escapar, ellos aparecerán pensando que han frustrado nuestro escape. Pero en realidad, nuestra salida sería el túnel. Salir. Por lo que días después, ponen en marcha el plan. Un grupo iría como en carreras de mantenimiento. Otros, entrarían por la cochera. Comenzando la entrada. Esto es un asalto. ¡Bajo! ¡Los quiero todos boca abajo del piso! ¡Vamos! La etapa 1, retener a los rehenes. La etapa 2, sacar del cuarto de seguridad al vigilante. Salí porque la mato. Te la mata. Lo conozco, te la mata. Que era de mucha importancia que salga. La etapa 3, apagar las cámaras. Etapa 4, abrir la entrada del túnel. Amigo. Etapa 5, el cañón Power. Una máquina que rompería todas las cerraduras de la bóveda. Pero en cuestión de horas, llega el jefe de la policía. Este decide comenzar las negociaciones con Mario, pero él ya estaba preparado. Es el manual de negociación del grupo El Con. Ya que él era el único capaz de poder distraer al policía durante suficiente tiempo. Y para perfeccionar sus dotes del engaño, se había metido a talleres de actuación. ¿Cuál es tu animal, Mario? Vamos, saquen su animal interior. Vamos. Y mientras hacían las negociaciones, ¿Puedo ir al baño, por favor? sueltan a un rey muy asustado, antes de que les causara problemas. ¿Qué haces? Mientras que abajo, seguían abriendo la bóveda, hasta que escuchan el celular de una señora que suena, ya que era su cumpleaños. Feliz cumple, Susy. Así que para celebrar, buscan un pequeño dulce. ¿Qué pasa? ¿Es un velorio esto? Vamos, vamos. Que lo cumpla feliz. Y como regalo, deciden soltarla. Un beso. Chao, mi amor. Chao. 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 Que lo festeje muy feliz, mi vida. Vamos, vamos. Aunque ya estaba en planes de terminar las negociaciones, Walter, estoy acá con el fiscal. Te lo paso. Dale. El cañón Power se había recalentado, por lo que Mario tendría que darle más tiempo. Ah, ¿qué ha pedido dijo el fiscal Chester? Sí. Ese hijo de mil puta. Olvídate, Miguel. Y mi última cana hizo que me rompieran todo y esa rata inmunda no hizo absolutamente nada. Así que después de conseguirles más tiempo, la máquina vuelve a prender. Pero al poco tiempo, vuelve a fallar. Así que no les queda de otra que dar el siguiente paso, llevarse el botín. Pero mientras lo hacían, el jefe de la policía se da cuenta que estaban queriendo ganar tiempo. Y mientras sacaban el dinero, el policía vuelve a llamar a Mario y se da cuenta de que no coge la señal. Eso solo significaba una cosa. Tratan de escaparse seguramente por algún túnel. Fernando alista en colocar las armas en el suelo y que vean que eran solo réplicas. Para así evitar muchos años en la cárcel, si es que los atrapaban. Mario y Fernando se alista para escapar por el túnel, sin antes dejar un mensaje a la policía. Luego que la policía se da cuenta de que dejaron a los rehenes libres, ya que habían logrado contactar a sus familiares, entran de una vez al banco. Mientras que Mario y Fernando limpiaban la fachada para que tardaran en encontrar el túnel. Al bajar con toda la plata, habían construido un dique para poder meter pequeñas balsas y llevarse el dinero. Y aunque la policía logra encontrar el túnel, se encuentran con que había un explosivo. Pero al confirmar que las armas eran réplicas, decide meterse al túnel. Pero la banda ya había avanzado varias cuadras y con ayuda de su amigo, abren la alcandarilla para sacar el millonario Botín. Uno por uno. Mientras la policía los seguía, y ya con todo listo, escuchan una patrulla acercarse. Esta debe ser la combi más cara del mundo. Pero ellos ya estaban muy lejos del atraco. Mientras la policía leía, en barrio de ricachones, sin armas ni rencones, es solo plata y no amores. Qué hijo de puta. Pero eso ya no importaba. Ya tenían el botín frente a ellos. Así que luego de limpiar toda la plata, después de ensuciarse en la alcandarilla, lo primero que hacen es deshacerse de la combi. Luego de eso, cada uno tomaría diferentes rumbos. Desde ese momento, no se conocían, ni se habían visto en su vida. Por lo que algunos se van de paseo, otros comprando autos, algunos para su retención, otros para juntar a la familia. Pero siempre muy felices. Aunque la suerte, no siempre estaría a su favor. A uno de ellos, Alberto, debido a su vida de amantes, es descubierto por su esposa, la cual por despecho decide delatar a su esposo. Alberto de la Torre, mi marido, es el que robó el banco, el Banco Río. ¿Cómo el que robó el banco? Sí. Está toda la plata en mi casa, en el techo. Comenzando así la cacería, uno por uno van cayendo. Aunque Fernando, trata de fugarse, escucha como la gente inventaba historias acerca de los miembros del conocido Robo del Ciclo. Tengo gente conocida en Buenos Aires que me contó cómo se armó todo. ¿Cómo se armó? Salieron por Montevideo. Sí. Cruzaron a Brasil. Sí. La guita ya está toda invertida allá. El cerebro del golpe no es un tipo cualquiera. Es un político muy, muy conocido de Buenos Aires. A esta altura de estar por Miami o en alguna isla donde no lo conozca nadie. Pero a pesar de irse a lo más recóndito del país, tarde o temprano, lo encontraría. Comando, atento. Así que tenemos al sospechoso de estar buscando. Luego de un par de años, Fernando sale y que no recibes Mario tan solo para despedirse, ya que luego de que cumpliera su arresto domiciliario, sería deportado a Uruguay. Y así termina el Robo del Ciclo. Esta película se basa en hechos reales, pero este robo no solo es uno de los más grandes en cuestión de Botín, sino también en estrategia, ya que habían planeado todo a tal punto que ni siquiera tuvieron que usar armas de verdad para robar. Esta hazaña se convirtió en el Robo del Ciclo. Prácticamente se hubiera considerado el Robo perfecto, debido a los pequeños detalles que habían planeado. ¿Les suena algo? Hay que convocar a la banda. Pero a pesar de tener el plan perfecto, siempre existirá el factor humano, el cual cumplió como pieza clave para que todo se fuera abajo y uno por uno fueron cayendo. Esta información la saqué del video de Damien Cook, un crack que te relata a detalle. ¿Por qué, cómo y cuándo se hizo el Robo del Ciclo? Pónganse el pasamontañas y bienvenidos al robo al banco río de Acasuz. Vayan a ver su video y comenten que viene de parte de 11. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más resúmenes. Además, comenta que otra película deseas que hagamos. Pero antes de irnos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye.